Yeah, nosotros nos conocimos en una noche lluviosa Y entre par de copas simplemente nos caímos muy bien ¿Te acuerdas aquella noche? Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, pero ver como lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, pero ver como lo haces tú Bailando como si una tipa, una muchacha De esas finas que bebe y solita se emborracha De esas que no sale mucho, media modesta ella Pero si la dejan se adueña de la botella Y se la bebe toda hasta la última gota Es algo que causa y efecto, solo hace toca Y siento que el pasado trago su cuerpo me exige Me le pegué al oído y le dije, play, play Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, pero ver como lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame verte, pero ver como lo haces tú Estás cansado de lo mismo Que tomen de amor, que te ofrezcan lo mismo Lo que no es que a ti invito un erotismo Y me invito a su amor, voy a ser tú un exorcismo Yo sé que tú, estás cansado de lo mismo Que te olvide amor, que te digan lo mismo Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo En la cama voy a hacerte un erotismo Te tengo en la mirada Y así vamos a ver, bebé Lo que en la noche decida Quiero tu cuerpo junto a Armin Y que solo el deseo sea nuestro testigo Bebé, de todo, fuma, de todo Y nadie sabe, ni sea Adicta, mi blog y es loca con la farándula No sale mucho, pero cuando sale más Siempre que llega a la disco Luce bien su entrada La música combina con su cuerpo Quiero que te me entregue Sé que con peles, pofales, yo suavecito me la cede Mi cama está esperándote Niño loco, ¿por qué llegues aquí? Y no lo pienses, llégale Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú Mi cama está esperándote Niño loco, ¿por qué llegues aquí? Y no lo pienses, llégale Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú Yo sé que tú, estás cansada de lo mismo Que te unen de amor, que te ofrezcan lo mismo Ven acá te invito un erotismo En mi habitación, voy a hacerte un exorismo Yo sé que tú, estás cansada de lo mismo Que te unen de amor, que te digan lo mismo Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo En la cama voy a hacerte un erotismo Acá en el pub, J. Álvarez Montana, el productor Flow Factory, Flow Music El verdadero químico Y lo lindo es que a mí, que yo no me canso de repetir Que aquí todo el mundo tiene flow Socio La cama voy a hacerte un exorismo Gracias.